Esta semana en AgroNoticias 7 Recientemente se publicaron las expectativas agroalimentarias 2022 en donde se presentaron las cifras de producción del sector agropecuario del 2021 y las posibilidades de desarrollo para este año. La aceituna es el fruto del olivo, se consume en fresco o como aceite. Sonora es líder en su producción y dentro del estado, Caborca es el principal municipio productor de aceituna. El zapote es una fruta tropical que se cultiva en México. Dependiendo de la variedad, su pulpa puede ser blanca, amarilla, rojiza o negra. Se puede consumir en fresco, en mermeladas, licuados, nieves o ates y también se utiliza en la repostería. La hortaliza que más se cultiva tanto para consumo nacional como para exportación es el jitomate. El consumo per cápita en nuestro país es de 13.4 kilogramos al año. Esto y más en Agronoticias 7.